¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Estamos en Dead Space 3 y lo dejamos justo aquí De hecho estaba ahora retransmitiéndose el audio este que escuchamos en el último vídeo Si queréis volver a escuchar Se dirige a la máquina ¿Puedes alcanzarlo? Lo intento Trata de llegar a la ciudad Nos reuniremos en el camino Bueno, esto ya lo escuchamos en el último vídeo Pero en fin, vamos a volverle a la arcaña Pues estábamos aquí, habíamos visto que pues Lo que tendríamos que apagar En verdad, pues no teníamos que apagarlo Porque el... en fin Todos los bichos así como necromorfos y tal Decían esto de apagado, apagado Lo que significa que apagarlo es algo malo Porque si querían hacer los bichos malos es que es algo malo Pero no ser nuestro cabecilla pues no nos da pa' más Y pues nos hemos quedado un poco así Cuando nos dijeron que apagar la máquina haría activar todo el tema este y tal En fin Total, que vamos a seguir con la aventura Queda poquito No sé cuánto queda, pero queda poquito Pillamos cosas Pero no me acuerdo muy bien que pillamos Me gustan las armas que tengo Así que vamos a pasar así No sé si pillé algún circuito Creo que no Pero bueno Y ya os digo, no sé Ahora... no me acuerdo muy bien Ahora cómo iba esto Ahora estamos en la... en las minas ¿Te escuchaba algo? Estabas en las minas donde excavaron el yacimiento este de donde sacaron la roseta y donde sacaron pues todo tipo de cositas estas extrañas De los aliens Registro textual encontrado Vamos a leerlo Scaf, no sé qué Registro personal Doctor Earl Serrano El cráneo de esta especie tiene seis agujeros Cada uno da paso a una cámara de resonancia similar a nuestra propia cavidad nasal Cuando el aire atraviesa los agujeros golpea una membrana fónica que vibra y modula el sonido Si se abre y cierran diversas membranas se producen notas Bueno, básicamente son como unos aliens musicales, ¿no? Aliens... aliens instrumento Tienen como un... un aparato ahí nasal bastante interesante Para tocar música y tal En fin Esto creo que es... La luna deforme en órbita es lo que controla las efigies Es el estado final de estas criaturas O más bien, lo habría sido Me explico, los nativos de este planeta construyeron una máquina que congeló la luna a medio formarse Pero eso no bastó Incluso medio formada, la señal de la efigie de la luna habla a las demás efigies Y la cosa no acaba ahí Hay una red de lunas hermanas sin el universo A medida que cada una se completa, se conecta a esta red y alerta a las otras Si esta luna se completa Sus hermanas vendrán en busca de alimento Pero hay una esperanza Los nativos nunca terminaron de configurar la máquina Su objetivo no era sólo congelar la luna, era destruirla Necesitarás el código Es la llave para desbloquear esta máquina y reconfigurarla Si estás aquí para ayudar Sigue mi rastro hasta el corazón de la máquina y acaba con esta pesadilla Carver, ¿has oído eso? La máquina puede acabar con la luna Sólo necesita la configuración correcta ¿Qué hay de Danik? No bastará con detenerlo Necesitamos recuperar el códice Es la clave para reconfigurar la máquina Pero Serrano ha impedido el paso con una especie de glifos alienígenas Buscaré el modo de solucionarlo Ah, vale Hostia, es esto Sí, sí, sí Pero claro Sí, pero ¿cómo configuras? O sea, ¿cómo sabes tú qué configuración tienes que hacer? Es que esto es muy... Es como eso de las pelis, ¿no? Que dicen... Jack, el piloto se nos ha muerto del avión Están ahí en avión Y hostia, el piloto se nos ha muerto Tú estuviste aprendiendo unas clases de aviación en no sé dónde Pilota tú, ¿no? Y el tío pues consigue pilotar de puta madre Aterrizan y todo es fantástico Pero esto no es tan fácil, tío O sea, no es tan fácil En fin, da igual Vamos a esto ¿Cómo me iba esto? Ah, espera Tenía que escuchar algo ¿Dónde se escuchaba? Tenía que escuchar... Esto Vale, abrir es esto Ah, solo hay dos Vale, ya te hacen fácil, ¿no? Esto es abrir ¡Qué guay, eh! Esto está guay, tío Realmente estos puzzles modan bastante Este es fácil Solo hay dos caracteres Para que no te digas Pero supongo que habrá más difíciles más adelante Donde tendremos Bastantes, muchos más caracteres Y esto es la máquina Entiendo, ¿no? Esto es la ciudad de los aliens Y aquí la máquina Bueno, la ciudad Lo que queda de la ciudad, supongo Ya está aquí, Cap Y esa será la máquina Supongo, sí Sí, sí, sí Tiene pinta Ponte el traje Necesito que me prometas algo Si no lo consigo Acaba el trabajo, ¿vale? Lo haremos juntos, Carter Tú y yo Sí, pero Si no Ayudé a llegar hasta aquí Y eso basta para que todo esto cuente, ¿no? ¿Que cuente para qué? Para Compensar Todo lo malo que he hecho Cierra el pico, Carter Eres un buen hombre Aliené a mi hijo Destrucé a mi familia Isaac Maté a Santos Haría todo eso un buen hombre Tus intenciones son buenas Las cosas no siempre salen como deben Sí Oye Siento lo de Ellie, tío Y yo Y yo Vamos, tíos Lo de Aliené a mi hijo ¿Qué significa alienar? Ah, vale Se ha caído esto Sí, se ha caído esto Porque está súper reventado Lo de Santos No te preocupes, Carter No te preocupes Porque yo también lo hubiese hecho O sea, yo Hubiese matado a esta señora Ya Pero es que tenía que morir Vamos Ella misma No es que yo quiera Es que ella misma Se sentenció para Para morir O sea, vamos Qué imbécil, tío Hay 20 años Para dejar la mochilla 20 años Uy, no hay nada Aquí Pensaba que vea En fin Ya sabemos todo lo que pasó Así que tampoco quiero estar ahí pendiente Eh Hay bicho aquí O sea, hay zona de Daniel, tienes que parar Isaac, eres tú Eres dificilísimo de matar Eres consciente de ello Daniel, ¿sabes lo de la luna? ¿Sabes lo que es? Parte del milagroso ecosistema, supongo Está viva, Daniel Y hambrienta Y no está sola Si apagas la máquina La liberarás Y no solo despertará a la humanidad Se originará un evento Que erradicará cualquier tipo de vida De la galaxia ¿Cómo puede estar por hecho Que conoce sus intenciones? Tú la cedes Porque no la entiendes Danik, escúchame Danik, ¿me oyes? Maldito cabrón En fin, ahora nos hemos enterado Pues eso, que la luna Lo habéis visto, ¿no? Lo de la diapositiva Esto no sé qué coño Ah, vale, hay que ponerlo ahí ¿Esto son bombas? Esto creo que es una dinamita o algo Mírate el alien ese ahí Tope grande Eso es un alien, ¿no? Eso es un alien, ¿no? Pones aquí Tico Te partas un poco No sé a qué Sabes Pues parece ser que Una vez se complete No sé muy bien por qué Esta es la primera luna Porque estos tíos en teoría Encontraron los necromorfos O el virus este O qué coño sea que fuera Y también los infectó y tal Pero en principio No es Míralo Dispara, eh Que está aquí Está tiro No Tietor Pues Eh Pues ¿Qué estaba diciendo de la luna? Eh ¿Por qué no puedo? Ah, tengo que pulsar Vale Ah, pues eso Que Una vez se construya esta luna Ah, este es mi colega Joder Aquí hay que ponerla ahí Uy No me acordaba nada De esto De las dinamitas Estas Supongo que es poco rato Porque que no me acuerde Y ahí hay otra, tío Tengo que poner otra Esto es algo Ah, mira Un artefacto Tranquilo Tengo un plan Tengo un plan A ver Artefacto Leer el artefacto Este es mi plan Como cualquier buen viaje espiritual Este viaje cuestiono constantemente Mis creencias Y pone a prueba mi resolución Pero tras observar detenidamente Los hechos Creo que ya conozco la verdad Que emana De este planeta Y porque nuestra raza Ha fracasado En lograr la convergencia Los antipos de Tau Volantis Igual que nosotros Manipularon a los efigies Y trastocaron el plan De la naturaleza Juzgar por la luna En órbita Casi completa Se quedaron muy cerca De alcanzar la gloria Última y duradera La gloria, ¿sabes? Ahora debemos superar su prueba Fracasaremos también nosotros A un paso de la gloria eterna Para Por detenernos A centímetros De la fase final Sucumbiremos al miedo Y decidiremos No dar Ese último paso La fe requiere Valor Amigos míos Hoy seremos los que dejamos De lado el miedo Y aceptamos el futuro Que nos prometen Las efigies No tiene ningún sentido El futuro que promete Este tío O sea El futuro que No entiendo Se cree que Si mueren Siendo necromorfos Pues está bien Es guay ¿Van a ir al cielo? ¿Cómo va esto? Supongo que sí ¿No? Porque si no No tiene ningún sentido Al final La causa última Siempre suele ser Ir al cielo Coño Se ha ido defectuoso ¿No? Este Pero entonces Si el codice Realmente era la clave Para Carver No mueras Por favor Pues nos caemos Los dos Yo voy con él Pero te lo has Cagado tú Tienes el codice Mola Estos son cadáveres De aliens Estos son aliens Estas cabezas Con agujeros Decía que tenían Seis agujeros Son estas cosas Estos son los Esqueletos De los aliens Tío Como moda Me estoy liando Ah Que dejaba Mierda Dejaba Enanos De estos Que hablas Tío Está muerto ¿No? Vale Que grande Es Y esto Si les rompes Solo la cabeza Puedes usar Luego su cuerpo Como una Miniexplosión A lo A los bichos De esos A lo Como se llaman A los Como los otros Tío Que te dejan También La bolsa Esa De tal De explosivo Los En fin Ya sabéis Cuáles me refiero Los equipos De excavación Los componían Ay Espera Espera ¿Qué hacer esto? ¿Cómo es? Espate Espate Los componían Estos mejores Arqueólogos Y soldados Ah Esto es una misión Secundaria Vamos a hacerla Pues Ah Esta es la Esta es la Si si Hacemos la Hacemos Esta es la De Aquí hay el Invencible Aquí creo que Estaba el Invencible Otra vez Ya lo veréis Me suena O a esta O en otra Pero por aquí Cerca Estaba el Bicho este De cargador De cargador Daño Pues si Los discos Mejorados Están en el Nuevo Juego Más Una vez Te pasas Este juego Al volver a jugar Encuentras los discos Estos mejorados Porque no hemos Encontrado ninguno Y a estas alturas Deberíamos encontrar Algunos Así que Pues eso Vale De cargador Podemos ponerle Más O que Mira Una Una subida En todo Y En esto Del daño Recarga Uno Daño Uno Tenemos Recarga Recarga Uno No Tío Pero esto Si No Velocidad Uno Daño Uno Velocidad Daño Dos Velocidad Uno Tenemos Si Es este Vale Esto es una mejora de daño Básicamente Para dar más secundaria Aunque no sé si ponerla en esta O en la otra Bueno esta también está Está muy Muy tocha Recargador Recarga Dos Recargador Recarga Uno Daño Uno Tenemos Recarga Dos Daño Uno Vale Esto es mejor Recarga Uno Cargador Uno A ver Cargador Dos Toma Ya Ah Con esto Tenemos ya Algo más de balas Creo Una más Teníamos dos Creo Ahora tenemos tres ¿No? O así Y recarga Uno Coño No tenemos nada más Mejor O si ¿No? Recarga Dos Recarga Uno Daño Uno Y esta otra ¿Qué? Esta estaba más Mejor Más Mejor Dos Tal Dos 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 Uno Mira Recarga Uno Daño Uno Esto creo Que podemos Mejorarlo Ah no No era Ah Me he hecho Que la recarga Este Bueno recarga Dos Daño Uno Un poco De mejora Daño Dos Cargador Menos Uno Mira Daño Madre mía Tío Subidón Y este Y este Vale Creo que estas van a ser nuestras armas finales Me Me modan bastante Aquí tenemos para Para el traje Recordad que ya desbloqueamos todo ¿Verdad? Si no recuerdo mal Es que hacía un tiempo ya que no jugaba ahora Pero creo que lo tenemos todo desbloqueado ya Sí, sí, sí Madre mía Que pros Por Dios Podemos cambiar de traje Para un tema Estético Pero no Nada más Solo este digo A ver Estaba desnudo y temblando Cuando la encontré Tenía profundas heridas autoinfligidas Sobre cuyo significado Solo puedo especular Me costó mucho arrancarle el artefacto De la gélida mano blanca Un objeto curioso Un material desconocido Y activado Un carbo de su vida Lleva palabras inscritas Estoy seguro Pero sin un medio para traducirlas Me temo que su propósito Seguirá siendo un misterio Si tuviera más tiempo Podría buscar por aquí Otros ejemplos del código Y desdifrarlo Esto se refiere Estos son cabezas También de los putos aliens Se supone que esto es el códice Esto que habla es del códice A ver Registro textual Supongo que sí Aquí es donde encontró El códice Para hacerla Para la máquina O sea El códice O sea La máquina es de los aliens Así que el códice Debe ser algo de los aliens Supongo También hicieron ellos Para configurarla y tal Registro personal Del Dr. Serrano Los supervivientes De la excavación Rehusan hablar No sé si voluntariamente O como resultado Del trauma Que han sufrido Dibujan sin cesar Y símbolos extraños Sobre cualquier superficie A su alcance Y Si no tienen ninguna Utilizan su propia piel Fantástico Por eso se hacían Cicatrices y cosas Les preguntar insistentemente Sobre lo que hacían Por fin uno de ellos Se dirigió hacia mí Y habló Hemos sido testigos De la verdad Dijo Vosotros también Lo seréis Gritó estas últimas palabras Mientras se lanzaba Sobre mí con un cuchillo Por suerte Pude esquivarlo Hicieron falta varios soldados Para reducirlo Antes de llevarlo A una zona de contención Más segura Estáis loquísimos Aquí afectaba O sea Hay muchas cosas Que no acabo de entender Muy bien De todo O sea ¿Cómo afecta La agnosis colectiva? Afecta Aunque esté apagado Bueno No está apagado ¿Qué pone? Entrando ¿Qué pasa? Si no pasa No pasa nada Se escuchan los soniditos Del inmortal Aquí estaba el inmortal Como os digo Ay no puedo hacer nada Coño ¿Qué hago? ¿Puedo volar? No Hmm Hmm Y aquí ya Ya no avanzo más Lo dejo aquí ¿No puedo volar? Ah sí Sí puedo volar Joder Yo pulsando el control Era el alt Vale tío Coño de la puta No hemos encontrado De estos ¿Verdad? Ay Lo he matado De un golpe Sí Me moda Me moda Esta arma está bien Una buena arma ¿Qué pasa? Hostia Lo he matado Y del golpe Se ha hecho como Se ha movido Del golpe De la hostia Podría ser ¿Eh? Oh Ah pero no tengo espacio ¿Cierto? Que asco De dar espacio Tendría que haber dejado Cosas en el banco No lo he pensado No pasa nada Nada más aquí Una dulcecita Tallo de esqueletos De estos De estos tíos Pues esta es mi incoherencia Esta es mi Mi incoherencia La de El El sargento Ese que Digamos que Eh Supervisó ¿No? El protocolo 5 ¿Y aquí qué Tenemos aquí? ¡Hombre! Joder Chaval Si pues Creo que voy a tirar Munición Total Uy Acabo de dar Una vuelta En el espacio Pues el Pues puede que No sea este El nivel No me suena esto De dos Pues el señor Ese En teoría Borró El El Códice Para evitar Pruebas De Para activar Luego La La de esta La máquina Pero lo suyo No sería tener que borrarlo Sino Coño Buscar una cura Por tanto Una configuración No accesible Que es lo que tú Ahora estás buscando Si no entiendo muy bien Porque Bueno no sé Supongo que En fin Yo que sé Tío Algunos de los Artefactos Que trajimos Para examinar De Para examinarlos Estaban cubiertos De algo Que solo puedo describir Como Forúnculos Fosilizados Pensábamos Que eran Imar Joder Inertes Ya que a priori Llevaban muertos Millones de años Pero durante el transcurso Pero durante el tránsito Perdón Antigravitacional Algunos de los brutes Se desprendieron Cuando los tripulantes Fueron a recogerlos Descubrieron Grandes cápsulas Joder Hay un punto Tío Perdón Leo fatal Vamos a repetir Pero durante el tránsito Antigravitacional Algunos de los brutes Se desprendieron Cuando los tripulantes Fueron a recogerlos Descubrieron Grandes cápsulas Adheridas A las paredes Presumiblemente Incubando algo En su interior Al aproximarse a ellas Se abrieron Y lo que salió de dentro Era horrible Pero perdimos A varios hombres Ese día Estos son los Bebes esos Que tenían Una mini bomba En su espalda Desde entonces Las criaturas Permanecen encerradas En el túnel De tránsito Hasta que podamos Examinarlas El otro túnel Está equipado Con dispositivos Trampa Para disuadir A los que no hayamos Localizado Por eso está lleno De trampas ¿No? De trampas De De minas Y tal Minas de estas Así voladoras A ver Los bichos ¿Qué son? ¿Qué bichos son? Video Ah no No es video Es Guerrero Es muy fácil Este ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tío Lo ponen aquí Pero no No hay ningún Món No hemos todavía Luchado Ahora Joder Bueno Venga A pastar Nens Ah tío Quería darle Con otra B Recordad que esta arma Mataba de un golpe A casi todos los enemigos Bastante Top Además te indicaba Dónde estaba el siguiente Porque con el rayito este Que desprenía Te indicaba La posición del siguiente Esa es la arma perfecta ¿Y esto cuánto tengo? ¿Tres? Tengo dos balas todavía Pensaba que tenía tres Ahora Vale a ver ¿Por dónde es? Pues Yo me dio aquí un montón No tengo la B ¿No? Ah coño recto Joder No sé qué es ¡Hostia! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Joder! 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 Los mini rayos Matan a los otros bichos Bastante guapo Joder No me esperaba Tío De hecho este gran Es bueno que nadie Se lo espera Obviamente está hecho Para asustarte Pero su puta madre Coño Pero quieres Hacer el favor Y si de dos tiros Matas a estos Es brutal Tío Puta arma Fantástico sonido Vale Estos son los bichos Que decían que Que salían protuberancias Y tal Esto es lo que encontraron Que parecían restos O sea Es súper random todo What the fuck Estos son los restos fósiles Que supuestamente Que supuestamente Se empezaban a desarrollar Y formar Bueno Lo que acabáis de ver Por dicho raro No por culo Me curo un poquillo Y recargamos armas Eh Un momento Aquí Escuché el sonidito Ahí está De hecho vamos a dejarlos Todos por aquí Si puedo A ver si puedo Dejar uno por ahí En otro extremo Ahora me deja aquí Tampoco tío Aquí sí eh Reputo Vale y el último Lo dejaremos por ahí Es mucho más útil Es lo que digo Este es el único problema Del cambio de armas Que tiene este juego Y es que tío Habiendo el puto robot Por en medio Sin querer Usarse el robot Como si fuera Otra arma Y no lo es Tío Entonces Tener un poco así Como Porque hay estos textos Tío Si no hay puertas Donde pueda abrir El final ¿Tengo que memorizarlo Todo? Todavía tiene vida Tenía un poquito De color Ahora ya no Tenía un poquito De color rojo Ahí Vale a ver Cómo se hace esto Hay que subir Para arriba ¿No? Pero para abajo ¿Qué hay? Nada Estas cosas raras Aquí supongo Que saldrán Esos bichos Perros raros Así que vamos a poner esto ¿Dónde están? Uno menos Ay He hecho disparar Eso sin querer Aquí Y ahí tenemos otro Falta uno ¿Eh? No veo Tío ¿Dónde está? ¿Eh? Ah Ahí está Puta madre Vale va Hay otro Creo Pero bueno Vamos a intentar Hacer esto Antes de que nos ataque Ah Su puta madre Vale Esto es fácil Ahora Vale Uy No 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 Vale Así Así Los últimos Rápido Puta madre Super ingeniería Pone Interfaz Eléctrica De ingeniería Pues sí Queda uno Pero no sé dónde está La mejor forma para saber dónde está Es esperar a que te ataquen Y de hoy a luego ves Mira por qué está ahí Yo que sé Vamos a pasar Supongo que Ya te spawneará Yo que sé Oye ¿Has dejado todo? Voy a dejar cosas ¿Vale? Voy a dejar Tenemos más cosas Hostia Tenemos algunos interesantes Pero bueno Vamos a dejar munición Estoy llenísimo Ya Tío Un botiquín Acaben más cosas Oh Puta madre O sea Es infinito esto Maravilloso Esto me gusta A ver Quiero poner aquí Un cargador Más dos O sea Más dos Claro que solo tengo uno Tío ¿Puedo poner Recarga dos Daño uno? Existe Recarga dos Cargador dos Recarga dos Cargador dos Recarga dos Cargador dos Bueno es como este De hecho Si recarga y daño No tengo más Tengo el de uno Y ya está Y al revés Daño dos Recarga Daño dos Recarga uno Daño dos Cargador dos Daño dos Cargador dos Bueno sí Vamos a poner esto Vamos a poner Daño dos Cargador dos Y este va a ser Recarga Dos Cargador dos Vale Ya creo que estoy igual Pero con un poco más de cargador A ver si ahora tengo tres balas ¿Vale? Esto es lo que me gustaría tener Tres balas Nos curamos Tres balas Ah no Esta es la otra arma Esta Tengo tres balas Tengo dos todavía Me cago en Tengo que ponerle otro Esto lo dejamos aquí Tengo que poner un poco más de cargador Pero ya no encontraremos mejores Creo eh De circuitos Hasta que no hagamos el juego más Esta cosa difícil Vaya vaya por donde Vaya vaya que cosas Vaya la vida La vida La vida A ver Guerrero Ponía guerrero No sé qué Y sacrificar No me acuerdo del segundo Vida Guerrero Vida Sacrificar Ah esto ya es el La recompensa Antes de activarlo Esto se va a activar Obviamente Así que vamos a mirarlo todo Aquí hay dos Objetivo completado Que he cogido La llave de algo Corre Forest Ya está Podemos irnos Corre Isaac Clark No me jodas Tengo que hacer esto Joder Estás de más rato Aquí abriendo la puerta Claro Es que Es importante saber Donde está el inmortado Porque el inmortado Es el que Tengo que paralizar Antes de abrir Lo bueno es que Ahora dura un rato Esto Está un rato Porque como tengo Todo mejorado 100% Ya está Que te den Bicho Oh aquí no me sigues Ese puto No me puedes seguir Ah vale Ya estoy aquí O sea tengo que Salir solo Ya está Ya está No es aquí Aquí es la La entrada estaba aquí Sí 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 A ver Está aquí el inmortado Pero solo un ratito O sea tampoco Ya está Creo que esto Era el inicio Aquí estaba el ascensor No sé Joder Hay 25 de estos Dios Hay Real 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 Realmente hay 25 Hay muchos A pesar Todos quietos Me voy a tomar El placer Mientras estáis ahí Mutando y tal De ponerme Todas las cosas Que os den Os quiero Ay dios Realmente se las han sacado En este juego Poniendo Bueno es poco rato Pero joder Han puesto un montón De Ya en el En el Por aquí En el En la misión esa De De tierra También Tierra de Terranova Terranova se llamaba Vale ya se escucha El sonido Era así No No era así Como era Vale joder Todo mal O sea Ninguno lo he puesto bien Era así Era justo Mira que hay dos opciones Solamente Pero he puesto Justo las que no eran Madre mía Como a las puertas De estas ¿Qué pasa? Ah vale Tengo que pulsar la E Si no no se abre Recordad chicos Alienígenas Pulsar la E siempre Si no Si no mal Vale Estamos in Vale Ah Energía Ah vale Entramos en Gravedad 0 Ahora Joder Tampoco me acordaba De eso O sea Cuando hay estas cosas Es ¿Qué pasa aquí ahora? No se ni por donde Tengo que ir Hombre Eh Quita Eso me gusta A ver ¿Dónde está? A tu casa Es por ahí Por aquí Creo que es por aquí Hay una caja Tío Si hay una caja Es que es por aquí Dios Que puto Tío Espérate ¿Dónde están? Ahí ¿Es aquí? No No, no es aquí Vale Hombre Menos mal de la B Tío Ah va Es por abajo O sea Por arriba Realmente Debe ser aquí ¿No? Ah Aquí es A ver Monstruos Hostia Tío Pero Pero ¿Cómo me esquivas eso? Si estaba bocajarro Chuta de Chuta de Por culo Dame un botiquín Que lo necesito Por fuera Coño Me ha quitado Me ha quitado Bastante vida Así con La tontería Mira aquí te pone Un poco lo que es ¿No? Es esto En dos puntos Esto para allá Y uno que no sé En dos puntos Este supongo Y este Puta madre Puta madre Hace mucho daño Hace mucho daño ¿Por qué mucho daño? ¿A qué se refiere? Pierdo vida No he perdido vida Epa Hay muchas cositas Que no se ven Hasta que no Las ves Me encanta Tío Esta zona Si me acuerdo De esta No sé por qué Es que esto Es un arma Muy de cerca Y claro A mí me acuerdo Porque había esto Supongo Armazón Compacto Más cajitas Aquí creo que no había enemigos Más que estos El ascensor Había que activar Esto La energía Y activamos El banco Y lo otro Mira Aquí tenemos Para el traje También Si queremos mejorar Y aquí el banco Es uno de estos lugares Un poco de paz ¿No? Donde tienes de todo Y puedes ir mejorando cosas No Han bulto dos robots No los quiero Me dan cosas Pero aún así No los quiero Si estoy arrodísimo A ver ¿Puedo hacerme cualquier arma Ahora ya? ¿Hay alguna Que no me pueda hacer Por dinero? Puedo hacerlas todas Tengo pasta Para hacerlas todas Tío ¿Que quieres un rifle buscador? Pues Pues me lo hago Mira Me va de cero Tengo ya las piezas Suficientes para hacerlo El freno Esto también Todo Me he pasado el juego Ya tío Madre mía Pues ya ves Bastante bien Realmente Yo me acuerdo Que no conseguí Llegar a este punto Hasta no haberme pasado Ay ¿Por ahí qué? Aquí creo que venía Uno de esos gordos Ah vale No hay nada Ah Esto debe ser el final Tienes que Claro Eso es la Supongo que es el final Esto Pues eso Lo que os digo Que Que tarde mucho A llegar a este punto Y ahora me lo he pasado O sea Me he pasado Todo el traje entero O sea Quiero decir Me he mejorado todo Puedo craftearme cualquier arma Muy tope También porque me he sido Un poco A los puntos Donde hay armas Módulos de armas Y eso Dios ¿Estos eran los aliens? No puede ser Estos deben ser esculturas O sea Eran demasiado grandes Imagínate uno de estos Hecho necromorfo Es un gigante Gigante mortal Vale Aquí se incrementa eso Lo llamo el paseo Es uno de los muchos conductos Que llevan directamente Al corazón de la máquina Sin el códice Solo puedo especular Pero sospecho Que es necesario Abrir la máquina Para realizar cualquier cambio Creo que esa es la misión De los monoditos He descubierto Que si me sitúo Sobre la zona especial En forma de disco Del suelo Puedo utilizar mi módulo cinético Con capacidad ampliada Y manipulante Los dos jeroglíficos De la pared Que tengo detrás Indican que una configuración Abre la máquina Y la otra ejecuta Los cambios En la programación interna Una vez abierta Y cumplidas Las instrucciones De mi investigación Es necesario Volver aquí Para ejecutar La fase final Vale Con el de esto Ampliado Y esto Tenemos que seguir Los Los No puso nada Ah si Si coño Ah vale Vale Yo entiendo Ah Primero hay que hacer El otro ¿No? El primero este Esto es el de abrir La máquina ¿No? Bueno no sé Vamos a hacer este Y si no es este Pues el otro Bastante sencillo Mola que necesites Como mucha más energía ¿No? Está guay esto Y está como esta mecánica Ahora al final ¿No? De los Los lugares estos Para potenciar El de este Está guapo Está todo guapo Joder Oh Aquí tenemos que poner El código Es verdad Y ahora Ahora se abría La máquina Solo por poner El código Esto no es una ciudad Carver Todo esto Es la máquina Cielo santo Bien Tú eres el ingeniero ¿Cómo la reparamos? Seguiremos las pistas De serrano Y la reconfiguraremos Acabo de abrir Un conducto Al corazón De la ciudad Si hay un centro De control Para el códice Estará ahí Nos vemos allí O sea Todo esto es la máquina No es la ciudad Alien Es la máquina De machiño De la marinera Bueno Habrá que ir por ese Lo de esa cosa ¿No? Es muy chungo ¿Eh? ¿Cómo hay tanta luz aquí? Ah bueno Es de la máquina Coño Es verdad Y está encendida Tiempo ¿Eh? O sea Años Centenares de años Posiblemente O incluso más Mira Porque esto estaba Todo esto estaba Congelado De hecho Congelaron Mira Este me acuerdo Coño Pero dispara otra vez Ahí sale Nos dijeron Coño Nos ha dado Tunstero Como de esquivo Madre mía Madre mía No ha muerto He dado cuatro veces Ya Ahora sí Ha muerto Y se ha Se ha esfumado De la existencia A la vez No sé No sé por qué ¿Qué ha pasado ahí? Un poco extraño eso Pero bueno Tengo botiquines Porque estoy gastando mucho O sea Mira vamos a coger Ya que estoy aquí Con el banco y tal Pues claro Con quedaron en el planeta Y eso quiere decir Que hace mucho tiempo Están aquí Estos tíos Y esta máquina aquí Haciendo luz Que no sé Donde saca la energía Pero tiene que tener Un motor bastante Interesante Va Tengo un poco de todo Esto también voy a dejarlo Total Vámonos Supongo que ahora guardaremos A la que llegue Y en cuanto llegue Pues ¿Cómo era esto? Ah vaya Esta Hostia es verdad Así tienes que ir viajando Tú Menos mal que tienes El trasto este En El trasto este De gravedad En 3D O sea Tus botas Porque si no Malamente Malamente Ah Estamos en la parte B De la fábrica Esta O sea De la máquina Adiós También 3 Igual que el código 3 tonudos 3 señales De sonido Vale Un punto para arriba Un punto para abajo Dos puntos para abajo Un punto para arriba Un punto para abajo Ya está Bien Vale El siguiente guardado Lo dejamos Que debe estar ya Al caer Ahí está Pues aquí lo dejamos ¿Vale? Vamos a esperar Que cabe Ahí está Aquí lo dejamos Estamos dentro ¿No? Dentro de la máquina De los aliens En el En el subsuelo Del mismo planeta Y vamos a ver Si podemos Pues configurarla De forma que Pues No sé O no se apague O no sé Muy bien Que hace La reconfiguración Supongo que Mantenerá abierto La máquina Siempre No sé En fin Algo hará Algo buena Ahora Sea como fuere Hasta aquí El vídeo Hasta aquí El gameplay Y como siempre decimos Nos vemos Hasta la próxima